Uno de los versos vanguardistas de César Vallejo Son algunos de los libros que usted encontrará en la Casa de la Identidad Regional Son parte de la colección de la Feria Cien Años de Libertad En honor del poeta santaquino César Abram Vallejo Mendoza Estamos desarrollando una serie de actividades en homenaje a los cien años del poemario Trilce Un esfuerzo y un sueño en el cual estamos inmersos, una serie de instituciones Porque eso es que Vallejo nos tiene que mantener unidos Unidos para poner su nombre en alto y para desagraviar toda la historia de Vallejo El evento de inauguración contó con la presencia de diferentes artistas y escritores Entre ellos estuvo el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos Quien resaltó la importancia de los versos vanguardistas de Trilce El poemario que cumple cien años de publicación No ha habido ningún escritor tan importante como Vallejo desde el Inca Garcilaso Y Vallejo es por antonomasia el escritor del Perú en este momento Y podría decir que los alcances de su palabra, de su imagen De el haberse convertido en un símbolo Digamos lo pone a niveles de, bueno, de personas tan importantes como Miguel Grau ¿Cuál es el poema de Trilce que más le gusta a usted? El último, el 77 Y que termina así, canta o lluvia en la costa de un sin mar La Feria 100 años de libertad brindará atención al público hasta fin de mes Como parte de las actividades en conmemoración de César Vallejo El próximo martes todos podrán participar de las 50 horas de declaración ininterrumpida de Policía Valigiana En la Plaza de Armas de Trujillo Y se realizó una exposición